¡Suscríbete al canal! 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 En un juego como este, de Juego de Tronos, pues está súper bien implementado, yo diría que es la forma, el juego, el videojuego más eficaz que se ha implementado esta técnica. El juego de Teitale, de Juego de Tronos, ciertamente no es un juego para todos, ya que, pues bueno, ahí debes de saber una gran cantidad de componentes previos a la historia que necesitas saberlo para poder entender cómo es la cronología de los hechos de la historia, su argumento, pues bueno, necesitas saber unos conocimientos antes para poder disfrutarlo completamente. Aunque como bien he dicho al principio, tú puedes jugar este juego sin tener conocimientos, pero dejarás de entender o no lo disfrutarás tanto como un gran fan de la saga, ¿no? La verdad es que es una recreación muy digna, Juego de Tronos os va a divertir, sobre todo porque os va a meter de lleno en un universo que los fans van a reconocer, y la verdad es que súper recomendable este juego, sobre todo para fans, y para los que no sean fanos, hayan leído los libros, pues no lo van a disfrutar tanto, esa es la pura verdad. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Chao.